Invita a Instituto del Deporte de Cuauhtémoc a cursos para árbitros de fútbol 7 y rápido. Esta capacitación permitirá que los silvantes sean habilitados como árbitros oficiales y reconocidos por la Asociación Estatal y la Federación Nacional. Emite Gobierno Municipal de Cuauhtémoc lista de premios 300 beneficiarios de terrenos a bajo costo. El programa contribuye a favor de las familias de escasos recursos para que cuenten con un sustento de vivienda digna. Ejidatario expende producción de huevo gracias a apoyos de desarrollo rural. José Luis Flores Ruelas logró expandir la producción de huevo de traspatio gracias al apoyo económico y la capacitación que le brindaron en desarrollo rural del municipio.